Suplementos, porque hay un montón de tipos. Claro, tenés distintos tipos. Por eso, porque somos suplementos en ese mundo y nos sumergimos. Es verdad. ¿Con quién? Con Dolores del Valle, nuestra nutricionista amiga. Así es. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Tranqui. Tranqui. Tanto tiempo, ¿no? Bueno, no se pasó mucho, pero... ¿No pasó mucho? Ha pasado más. Yo creo que no nos has extrañado demasiado. No importa. Descanso, descanso, sí, sí. Está perfecto, está perfecto. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos a encarar esta temática? Por ahí tan actual también. Porque antes la gente no se suplementaba. Y no solamente estamos hablando de los deportistas o los deportistas de alto rendimiento. Suplementos dietarios, podemos decir. Dietarios, claro. Sí, sí, sí. Bueno, los suplementos son una categoría, digamos, de productos que, como la palabra lo dice, suple algún nutriente que por ahí en mi alimentación o desde la dieta está en déficit, por ejemplo. Ajá. Pueden ser suplementos deportivos que por ahí se necesitan o suplementos así nutricionales como, por ejemplo, vitamina B12, hierro, diferentes tipos de suplementos que podemos incluir en nuestra vida diaria. Porque cuando uno no tiene una nutrición tan completa, por razones de laburo o por razones de tiempo o por distintos motivos, se suplementa, ¿no? A través de que son píldoras, pastillas, cápsulas. Claro, o polvos. O polvos. O polvillos, claro. Sí, polvos. Exactamente. Pero bueno, los suplementos, como yo decía, es un suple lo que a vos te está faltando. Entonces, es como que si nosotros hacemos como una pirámide, que es por ahí como para explicar la importancia del suplemento, obviamente que la base de la pirámide, lo más importante es la alimentación. Después de la alimentación tenemos los, por ejemplo, macronutrientes, micronutrientes, el orden de las comidas, por ejemplo, no sé, tantas horas o qué cantidad de comidas hago por día. Y a la punta de la pirámide estaría el suplemento. Si yo todo lo de abajo no lo tengo en orden, el suplemento no me va a servir para nada. Ah, perfecto. Ya sea dietario, volvemos a decir lo mismo, o suplemento deportivo. Digo esto porque muchas veces se mandan a querer tomar proteína, creatina, sin tener una alimentación ordenada. Entonces, ahí no serviría de mucho el suplemento porque todo lo de abajo no está. Los suplementos, hay mucho de automedicación, sería el equivalente a la automedicación, digamos. Sí, sí, autodiagnosticarse. Sí, sí, decir, yo voy a necesitar esto porque yo me siento que estoy así, me compro un suplemento dietario que no sabemos bien. Digamos, si no consultamos con un profesional. Sí, obviamente, siempre estaría bueno primero chequear y ver si me hace falta algo. Ahí sí, no es que estoy en contra de los suplementos para nada, hay que evaluar el caso y ver si se necesita y si no. Volvemos a lo mismo, dietarios o deportivos. Y los objetivos de cada persona, porque si quiere tener aumento de masa muscular, bueno, se verá la cuestión de la proteína. Pero si eso no es objetivo, bueno. Sí, hay que evaluar los casos en general, pero bueno, se puede dar como un pantallazo para ver qué son. Y un poco lo que vos decías de como autodiagnosticárselo y consumirlo uno solo. Y muchas veces te dicen, bueno, no sé, me consumí multivitamínico, por así decirlo, y me siento con mucho más energía, me siento mejor. Claramente es el efecto un poco placebo que genera el tomar algo, ¿viste? O sea, yo siempre digo. Es la cabeza la que manda. Claro, como que el efecto placebo es vos estás tomando algo y pensás que tenés la fuerza y mentalmente te genera eso. Hay veces que sirve y hay veces que no. Exacto. O sea, entonces es una sumatoria de cosas y cuando uno lo empieza a consumir, se empieza a sentir mejor por ese efecto placebo también en parte. Dentro de los suplementos deportivos, los más comunes o los más habituales, por ahí la proteína en polvo, la creatina, los recuperadores. Esos son los dos más estudiados. La creatina es el suplemento más estudiado en la historia. Después también el whey protein, que es la proteína en polvo. Sí. Y después hay un montón más. Tenés tipo los aminoácidos ramificados, que son los famosos BCA, que ya están en desuso, o sea, quedaron desactualizados. Después tenés el HMB, tenés, bueno, sí, los pre-entrenos, que por ahí se usan también. Que, bueno, básicamente los pre-entrenos son cafeína. Entonces eso es lo que te estimula, óxido nítrico y demás que se usan. De energía, digamos. Claro, que te dan como, te activan el sistema nervioso, que es lo que vos necesitas tener activo para hacer el deporte. Claro. Depende del deporte, vas a necesitar más o menos, claramente, y obviamente de la persona, ¿no? Pero sí, los más conocidos y los de mayor eficiencia son la creatina y la proteína. ¿Qué pasa con la creatina? Porque muchos dicen, hay que tomarlo determinado tiempo y después hacer una pausa. ¿Esto es así? No, eso era antes. Bien. Como la ciencia va avanzando, se va viendo, digamos, que la creatina no es necesario hacer ese, antes era tres meses, el protocolo, un mes de descanso. Ya no es necesario, se puede tomar continuadamente. Yo suelo recomendarlo solamente para aquellos que quieran aumentar masa muscular. Porque al principio, cuando uno empieza a tomar creatina, por procesos fisiológicos, empieza a retener más líquido. Entonces, por ejemplo, las mujeres, que somos ya de mayor retención que en el varón, al principio nos sentimos re hinchadas cuando tomamos, por ejemplo, creatina. ¿Y eso se regula solo después? Eso después se va regulando, sí. Después se va eliminando. Y a su vez también, en Argentina, por ahí la creatina. Hay veces que no es tan pura. Entonces, tampoco hay que, por eso está bueno concientizar de que no hay que tomar por tomar, sino que está bueno ver marcas, ver que esté avalado, no tomar cualquier cosa y mandarse solo, digamos. ¿Y esto de los quemadores de grasa, qué serían, cómo funcionan? ¿Son efectivos realmente? No, los quemadores de grasa, medio que ya ahora pasaron un poco de moda, ¿viste? Yo no conozco a nadie que consuma quemadores de grasa. Antes era más frecuente, había más publicidad. Y nada, como se fueron perdiendo, hay una marca, un polvito que se les ponía, no sé si se acuerdan, a los hidratos. Bueno, es un poco medio que lo mismo. Si ven que ya esas cosas hasta están prohibidas, o sea, no salen más a la tele ni nada. Pero bueno, sí, o sea, es más que nada marketing. Se consideraría también, no como una especie de suplemento, pero sí como una alternativa de la alimentación. Que no, obviamente que no lo voy a avalar. O sea, el quemar grasa por a través de un... Químico. Claro. Ojalá existiese y no existirían las tasas de obesidad que hay a nivel mundial, pero bueno, no existe. Pero la única manera de quemar grasa es entrar en un déficit calórico. Sí, entrar en un déficit calórico. No hay fórmula mágica, no hay, ¿me entendés? O sea, no quiero decir marcas, pero el que tomaba, ¿cómo se llama? Marcela Brane, la teoría de publicidad de Marcela Brane, que está más linda que nunca. Claro, reduce. Ese, ese. Esto humo. Perfecto. Bueno, muy bien. Hay otros que son vinculados más a la piel, los huesos, el envejecimiento. Tratar de... Retrasarlo. Retrasarlo, exacto. De esto hoy hay una demanda importante. El colágeno, supongo me estás diciendo. Bueno, el colágeno está recontra de moda. Es una proteína, básicamente. O sea, se usa como... Las proteínas, si recordamos, tienen función estructural, entonces obviamente nos va a servir para todas estas cuestiones. El colágeno, de por sí, no hay evidencia tampoco que funcione. O sea, como se puso tan de moda y todos lo empezaron a tomar y se sentían mejor, se empezaron a recomendar. Pero básicamente es una proteína. Si vos llegás al requerimiento de proteínas por día que tenés que consumir y demás, tienen la misma función que el colágeno en sí. O sea, no es que tiene un efecto extra. Y como te digo, faltan estudios. O sea, esto te digo hoy, yo no sé mañana qué te voy a decir porque todo va avanzando y se va estudiando. Yo no sé mañana. Che, escuchá, no, pará, ¿alguna contraindicación o algún efecto adverso que tenga un suplemento mal administrado, una sobredosis, se puede decir, de suplemento dietario? No, no. ¿Puede haber alguna cosa así? ¿Qué te puede agarrar? No, de los... ¿Un problema estomacal? Claro. No, no, de los... O de los quemadores también. O de los quemadores. Así que hablamos. Sí. ¿Hay alguna cuestión, no sé, cardíaca que pudiéramos tener en cuenta? No, obviamente, primero consultarlo con un profesional y segundo, lo que son suplementos deportivos, no. Sí, por ahí, los suplementos que yo por ahí les mencionaba que también son importantes los de tipo minerales. O sea, si vos tomás por tomar vitamina D, tampoco está bueno. O sea, o magnesio, que por ahí también uno se suplementa con magnesio por las dudas. No, primero, nada, ni en exceso ni en déficit está bueno. Primero, evaluar cómo están tus valores de laboratorio. En base a eso, te suplementas o no. Por ejemplo, el magnesio, la vitamina C, que se reconsume también como suplemento, eso se puede adquirir desde la dieta. Sí hay ciertos otros nutrientes por ahí que no, dependiendo del tipo de alimentación que lleves, por ejemplo, un vegetariano, por decirte, tiene cierto déficit de una vitamina, que es la vitamina B12, que se incluye a través de productos animales. Entonces, como se baja el consumo, tiende a haber déficit y eso puede tener consecuencias negativas para la salud. Pero si no, siempre hay que evaluar el caso y, como te digo, por ahí el exceso de vitamina D, por decirte, uno que se me viene a la cabeza, quizás no está tan bueno tampoco. Porque al tener exceso de vitamina D, por procesos biológicos se te empieza a bajar el calcio, puede haber resorción ósea, osteoporosis, un montón de cosas. Entonces, tampoco es que vamos a dar suplemento y tomar por tomar. Entonces, estaría bueno que si quieren suplementar con algo, que se consulte a un profesional que sepa del tema, básicamente. Eso estaría bueno como para no mandarse a tomar cualquier cosa. Hablaste de osteoporosis y en esos casos, ¿hay algún suplemento que sí se indique, que sea positivo, que a lo largo del tiempo se vean beneficios? Bueno, ahí se asociaría, por ejemplo, al calcio, que es el mineral que está más presente en el hueso o que tiene funciones a nivel óseo, pero también el suplemento de calcio tampoco se suele recomendar ni consumir porque no tiene ciertos beneficios, excepto que está muy, muy bajo y que eso no se va a medir en sangre, sino con una densitometría también. Eso tengan en cuenta porque muchas veces se mide en calcio, en sangre o en plasma y no es tan necesario, sino más bien como está en una densitometría, a ver si hay o no una osteoporosis. Si no desde la alimentación se puede reincluir el calcio, los requerimientos no son tan elevados y aparte tenemos no solo calcio en los lácteos, por ejemplo, en las semillas hay un montón de calcio, en las de sésamo, hay que saber consumirlas, básicamente incluirla en la dosis que tenemos que incluir. Porque las semillas si las compras y se la pones así, no pasa nada. No, eso así como entra se va. Exacto, eso hay que tenerlo presente. Claro, porque ponele una semillita, algo, pero así como se lo dejas... No tiene mucho sentido. No, también viene bien. Si vos tenés un consumo bajo en fibra, por ejemplo, las semillas ayudan. Pero si vos querés aprovechar más sus nutrientes en el interior, lo ideal es molerlas. O sea, o las moles con una licuadora, con una procesadora, con un molinillo de café, con un mortero, lo que sea, y las incluís en los platos, tratar de no cocinarlas, porque como tienen grasas, eso se oxida, pero por ejemplo, en las semillas tenemos un montón de nutrientes que por ahí estaría bueno también suplir. Los omega-3, que también en general todos tenemos deficiencia, porque donde más hay omega-3 son en los pescados, que en general la población en Argentina come muy poco pescado, por ejemplo. Entonces los omega-3, que son esas grasas saludables, se empiezan a bajar también. Y eso después también genera una repercusión a nivel de salud. Bueno, guarda con el tema de las semillitas, aparte se te quedan en la... Claro. La ranura de los dientes queda desprolijo. Sí. Es un tema eso también. No, me quedé pensando, tema suplemento, deporte, no sé, ponerle gimnasio, ¿eso te puede llevar a una escalada al ver que por ahí un suplemento no te genera el efecto esperado, digamos, en ir subiendo la vara en cuanto a tomar algo más potente y terminar en unos esteroides anabólicos ese asunto? Obvio. Depende del deporte. Te abre como la puerta a esa situación, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí sí ya el exceso... Eso es antinatural. Y ahí no tiene que ver la nutrición, ¿no? Ya en ese químico... Sí, 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 tiene que ver. O también hay que ver, sí. Sí, tiene que ver. Eso se usa un montón, por ejemplo, en el fisicoculturismo. Claro, pero eso sí, ese exceso sí te puede matar. Claro, no, eso no es natural, incluso yo no lo recomiendo en absoluto, claramente, pero sí puede que vos estés... De igual modo, si vos haces las cosas bien, entrenás, comes bien, dormís bien, te hidratás y tomás un suplemento, para mí el suplemento no es ni un veneno, esas personas que dicen, no, suplemento es lo peor que hay, no. Ni es algo mágico, no es que vos vas a tomar un suplemento y vas a volar. No, o sea, tenés que complementarlo con todo lo otro, esto que les decía, evaluar los casos y en el caso que se necesite, obviamente que se recomienda un suplemento, pero si vos haces las cosas bien, los cambios los vas a anotar. Perfecto. Bueno, yo me doy por satisfecho. Nos ha dado una masterclass nuevamente nuestra querida Gloria del Valle. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, que tenga un gran fin de semana. Igualmente. Que la pase a usted muy bien. Esas redes, ¿cómo están? ¿Están motivadas, tan activas? Bien, están activas. Por ahí medio que cuelgo, pero sí, sí. Era DB Nutrición. DB Nutrición. DB Corta. Imagino muchas consultas con respecto al fin de largo, darse los gustitos o no, y después volver a retomar la actividad. Es como habitual. Sí, igual ya cada vez como que está menos eso de que hay, porque con un fin de comida más, subí o lo que sea, es como que la idea es concientizar de que no, que tu mayor parte del tiempo sea sano. Pero sí, por ahí gente más grande que se queda con pensamientos viejos, puede pasar. Pero en general, mis pacientes por lo menos ya lo entendieron. Está muy bien, me parece. Está cambiando ahí las nociones preestablecidas. Así es. Bueno, Dolores del Valle. Un placer, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Una genia.